Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Al encender vibra en las mañanas, los niveles de dopamina se elevan, generando una reacción química y física positiva sobre todo lo que haces. Respirarás una mejor vibra para hacer más fácil salir de la cama y montarse al mundo con más tranquilidad. No estarás mal de la cabeza, pero escucharás voces. Voces que te despertarán con nuevos puntos de vista para diferir, morirse de la risa o reflexionar. Sentirás cómo las historias de las canciones te tocan, como si fueran hechas solo para ti. Es hora de abrir tus ojos, lanzarte a la vida, convertir tu día en una pista de baile, porque sabemos que todo lo que quieres o sencillamente cantar en medio del caos de la ciudad. Comienza el día con Vibra en las Mañanas. Aquí donde te haremos sentir, vibrar y palpitar. Lo único que necesitas para darla toda y volver a comenzar. Bienvenidos a Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Sí, señoras y señores, el lunes. Aquí estamos, conectados con muy buena vibra. Y, carecita, hay una fase poco hermosa de los matrimonios y de las relaciones, y es las separaciones. ¡Muchas teorías sobre las separaciones! ¡Ay, no! Y resulta que hay algunas razones que expone BuzzFeed de por qué se hicieron algunos divorcios. Mi cliente se divorció de su esposa porque él insistió en llevar a su mamá a la luna de miel. ¡Ay, no! No, ¿qué es esto? Pues no me divorcio, pero... Pero sí, a un momento. ¡Uy, pero no, Nata, un momento! ¡Pero decir algo! ¡Arenme divorcio! Ahí sí, aplico lo que dice Karen. En la entradita, uno sabe cómo va a ser el resto de la comida. Si en la luna de miel, que hasta ahora están arrancando, hace eso, uno dice, esto no pinta bien. ¿Pero es una razón para divorciarte? Pues, ¿para qué hacer? ¿Corriendo, sí? No, pero si imaginan el alegato... Mi mamá, tiene que ir, mamá, tiene que ir. No, 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 no me voy a... Se divorciaron. ¡Bórreme! Se divorciaron porque la esposa dejaba marcas de popó en el inodoro. Yo no lo dudo, me divorcio. Para mí eso es gravísimo. Yo no me divorcio, no. Yo, para mí que una persona de popó en el inodoro, para mí una persona que deja el inodoro sucio, es demasiado. Yo, miren, yo creo que es tolerante, yo no puedo con eso, no puedo. Así la marca queda debajo del agua, como hace uno para... Con el bollo carayolita. Pues, Maxito, para eso está al ladito el cepillito. Hay un patico, hay un todo, porque es el baño de la casa y yo quiero encontrar el baño personal limpio y yo lo veo súper limpio. Pero en la convivencia, en algún momento, hay que ver un... Yo estoy de acuerdo con Karen. 13 años de casada, bendecida y afortunada. A Pacho no le he visto la primera y creo que no me ha visto la primera. Eso es muy afortunada. O a veces hay un, no sé, hay una albondiguita pequeñita que se devuelve. Entonces, como... No, Maxito, yo digo que uno, y estoy de acuerdo con Karen, uno debe conservar su imagen y uno antes de irse del baño debe pensar, y más aún, si es la pareja o si uno está en un baño de visita, uno debe reconfirmar que el baño va a estar en buen estado. Intacto, yo estoy de acuerdo. Justamente si es la pareja, con mayor razón. Si fuera un tipo con el que estoy ahí una vez, mi por tu carajo, pero si es mi esposo, yo quiero que él entre y no quiero que vea mi popó, no quiero que vea mi popó así como no quiero. Yo no estoy diciendo que es malo, es terrible. Lo que pasa es que una vez que vea una rayita carayoluda, pues se va a separar. No, no, yo digo que eso, infortunadamente, no es como dicen ustedes. No pasa una vez. El que deja carayolita la va dejando un día, al otro, al otro. Yo de pronto no me separo, pero sí pido indemnización. O sea, por daños y perjuicios. Muy bien. Tema psicológico. Yo que no me separo por casi nada. Por la rayita me separo, porque primero me da mucho asco. Por la rayita me separo. Y segundo, y segundo, porque yo quiero, pues, que me respeten y respetar a mi pareja. Sí, claro. A mí me parece un poco exagerado. No, no, no. La imagen cambia para siempre. No, si es una vez, bueno, pero si ya es siempre, si no quiero ver esas cosas. Claro. La hermana, la hermana de mi amigo era vegetariana estricta. Una noche, el esposo le dio pescado y carne, diciéndole que era vegetariano y no era vegetariano. Uy, eso me parece una falta de respeto. ¡Más que popó! Sí, más de eso me encanta el pescado. Qué raro lo de nata, ¿no? No, pero es que... Eso sí le parece una falta de respeto. Te estás metiendo con una doctrina que tiene ella en su alimentación. Yo también tengo la doctrina de no ver el popó al otro. No, es distinto, no. No, es peor. No, no me parece ahí, no. Solo cauce, pero dejo el bollito crayola. El pescado puede que me haga daño mientras que el crayón me da vómito instantáneo. ¿Qué tal se muera? ¿Qué tal se muere si alérgica alguna cosa del pescado? Claro. Tiene razón. Lo mejor es comenzar con Vibra en las mañanas. Y a propósito de lo que Canisita nos estaba leyendo hace un momento, vamos a llevar esta encuesta pero a Colombia. A Colombia y a los que están conectados con Vibra en el resto del planeta. Hoy queremos saber, esto está sencillo, usted, ¿por qué se divorció? O sea, ¿cuál fue el detonante para usted? Divorciarse. Los motivos que la llevaron a usted a tomar esa decisión. Si usted nunca se ha casado, bueno, en su relación de noviazgo, ¿por qué? Dijo, no más. Si estaba rejuntada o rejuntado también, ¿por qué? Nata, si yo te pregunto en estos momentos, ¿cuál fue tu razón de divorcio? ¿Qué pasó? Bueno, Nata no está. Maxito, ¿cuál fue su razón de divorcio? ¿Qué pasó? Pero el detonante los causas irreconciliables, es lo que sabe el... ¿Cómo? ¿Cómo dice Maxito? Motivo y... ¿Cómo es que es? Diferencias y... ¿Motivo? ¿Cómo es? ¿Cómo es que es? Diferencias irreconciliables. ¡Claro! Sí, ya. Es en el papel. Diferencias irreconciliables, David. ¿Y tú, Nata? Yo por... Diferencias... No, muestra a ver. Es que... Diferencias. El primer paso fue una infidelidad, pero luego fue que él no quiso. Entonces, ¿eso cómo se llama? O sea, yo lo perdoné y aún así no quiso volver. Diferencia irreconciliable. No, pues se quería abrirse. Sí. Básicamente. Razón, quería una vida de soltero. Ah, en el Instagram de Vibra, en Twitter y en nuestro... Y eso da como una diferencia irreconciliable. Pero Maxito... Maxito se hizo loco y no dijo. Max, aguas tibias, Maxito. ¿Qué pasó? Diferencias irreconciliables. Diga la verdad. Eso no es nada. Diferencias irreconciliables. Cuéntenos historia. 316-645-1729. Unas diferencias irreconciliables. El gran grupo. ¿Cómo es? Vibra. Eso firmé, Abby. Vibra en las maneras. ¿Qué pasa? Hoy... Ustedes se están desahogando contándonos a través del Instagram, en Twitter, también a través de Nóticas de Voz. La razón fundamental por la que usted dice yo definitivamente me separé fue por esto. Nada de la cadena de hechos desafortunados, no. Concretamente, ¿qué pasó? Escuche esta nota de vos. Con crecioso. Con crecioso. Hola, amigos de Vibra. Muy buenos días. ¿Por qué me separé? ¿Por qué nos separamos? Pues, pues, duramos nueve años y medio, pero fueron cinco años en los que yo fui exclusivo de ella para preparar todo, pues, para la cocina, para el matrimonio, para todo, todo para ella. Tóxica. Después, empecé a estudiar y empezaron los problemas. No. Me dio por meterme a un grupo de motos y siguieron los problemas. Oh. Tuve un accidente e hizo algo que que no, y si me hizo eso teniendo una raja de una herida de 15 centímetros en mi brazo izquierdo. Imagínense que no haría de otra forma, en otra situación, cuando uno en esos momentos es que más necesita apoyo y que la persona con la que uno está te ataque por 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 celos. No. No aguanta. Y por eso nos separamos. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Yo lo escuché a él y aunque la relación se tornó un poco tóxica. Eso iba así. Eso me parece muy duro que las relaciones se vuelvan del amor al odio. Uy, no, eso no quisiera never. Qué miedo. Si el día es perfecto y va de maravilla o si todo te recuerda a quien robó tu corazón, lo mejor es escuchar vibra en las mañanas. Hablando de cositas varias, Nata, ¿qué es lo que en estos momentos es tendencia en Netflix y por qué? Uy, Dios, está tremendo porque resulta que el fin de semana me vi un documental en Netflix que se llama El Estafador de Tinder y empecé a buscar redes y eso estaba tendencia. Resulta que un chico en Tinder, un chico israelí, se hacía pasar por millonario, enamoraba a las chicas, salía con ellas, era todo un príncipe, ellas terminaban locamente enamoradas y lo que hacía este tipo luego era pedirles préstamos. él decía que era el hijo del dueño de una compañía muy importante de diamantes, tenía muchísimo dinero, pero eran cosas como que en la primera cita te llevaban un jet privado a Dubái, o sea, era una cosa de locos, de locos. con todo. Pero aquí trabajaba para lograr esos valores. Las enamoraban, carros de lujo, hoteles de lujo, fiestas de lujo. hay que invertir para poder engañar a alguien así. Tiene que escoger a alguien perfecto, pues él tiene que saber, la inversión es esto y ahí está el piloto. Pero Maxito, pero mire Caricita, no vemos tan lejos, lleguemos a Colombia y Max siempre lo ha dicho y yo, las mujeres que han caído en esto, yo veo que es la misma temática guardando las proporciones, es decir, es un príncipe, me trató súper bien, me llevó aquí, me llevó acá y tiempo después es lo que dice Max, es la que le presta plata, le compró un carro, con alguna vaina, o sea, llevado a Colombia no está tan loco como funciona el negocio. Yo no lo he visto, pero he visto el tráiler por ahí ocho veces y yo creo que, no sé si con el tráiler tenga, nada, todas esas mujeres conocían a ese tipo en Tinder y después... Lo conocieron por Tinder, salieron una cita y él las, enamoró en una cita, o sea, fue un príncipe completo de pieza a cabeza, les incluía, de hecho, matrimonio, les proponía matrimonio, les decía que las amaba, que eran las mujeres de su vida. ¿El tipo era el nivel de preciosura era perfecto para enredar o era un tipo ahí normal? Es, 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 sí, es relativamente atractivo, no es el más papi del mundo, pero obviamente, con la plata, la ropa que lucía, se arregló la barba porque lo muestran en Israel, más joven, y la verdad era que no, se vio muy bien, luego, cuando ya tiene dinero, se puso más pintoso y empezó a enredar a las chicas. A mí me contaron que el tipo no tiene ningún cargo, al final es un tipo que todavía está por ahí haciendo match. Eso es lo que me arrabia da, pero pobres chicas, ¿el que baila italiano, qué cargo tiene? El que baila italiano. Gianluca Bacchi, el italiano que baila, él es empresario, pero él sí tiene que bailar. No, yo tengo un amigo italiano que me cuenta que él es el como el que no hizo nada en la familia. ¿En serio? Sí. No, pero Maxi se refiere a que no tiene cargos, Karencita, está libre. O sea, él está... No está abusando de lo que tiene nada de nada. Cuando Maxi decía cargos, tú entendiste los mismos pollitos que no se dedicaba a nada. No, qué pecado. Cargos con la justicia, no tiene nada, es un tipo libre, sin problema, lo único que le han hecho es este documental. Que le habían congelado las cuentas, que estaba en peligro porque sus enemigos en la industria de los diamantes lo iban a matar y le pedía a las chicas que por favor usaran sus tarjetas, que pidieran préstamos. Pero también. Y por el nivel de vida que presentaban. Él y ellas. Claro. Y hay otra cosa, es cómo hace uno, es que, o sea, para tener match con mujeres que le presten a uno 300 mil dólares. Eso es... Maxito, pero mire, es lo mismo, por eso le digo, lo que pasa es que es otra ciudad, es otra cultura, es otra economía, pero es lo mismo que las que hacen match. Maxito, cómo se levantó, se supone que es más difícil. Claro, es como dice, este man como hizo match, para que esta vieja lo mantenga, le ponga carro y no lo ponga a trabajar ni nada. Pero pollito, búscate tú hoy dos mujeres que tengan esa cifra en sus arcas. Pues bueno, sobre el tema de por qué me divorcié, bueno, no que divorcié, porque era una relación de novios, pero estábamos ya pensando en futuro y casualmente el amor se le acabó a él cuando yo me quedé sin empleo. Porque pagaba yo hasta el motel, terrible. Terminé yo dándole plata para especialización, le presté seis millones de pesos, usted es abogado, no tenía nunca para pagar celular, no tenía nunca para nada, siempre yo subía todo, yo subía todo, hasta como les digo, el motel. Y cuando se le acabó el amor, cuando me quedé sin trabajo y a los cuatro meses me entero de que se casó y pues me enteré que la platica que yo le presté para la supuesta especialización fue para molarle el apartamento. ¡Ay, no! Tan linda yo, mi corazón no late, mi corazón... ¡Tan linda yo! Libro. ¿Y cómo? ¿Sí ves, Maxito? Hay mucho galán por ahí. Ah, Maxito, ¿sí ves? Es una abuela. ¿Sí ves que lo que le estaba contando Nata de Tinder hace un rato no está alejado con la proporción de Maxito? ¿Cómo le prestan seis millones a un abogado vaco? No, ahí está. No, no. Y a mí nadie... ¿Y a mí nadie? ¿Y a mí nadie? Y a mí nadie. Tranquilo, Maxito. ¿Dónde? ¿A qué club? Ustedes están conectados a esta hora con muy buena vibra. Hoy que estamos hablando de separación y ustedes nos están compartiendo historias, ¿hay señales que necesita para no saber que le toca abrirse el parche? Hay señales a las que uno sabe que debe separarse. Dicen que lo que pasa es que las personas se separan por muchas razones, bueno, por obvias razones, ¿no? Pero a veces, y no sé qué opinan ustedes, las cosas no están mal pero tampoco están bien. Pero no están mal. Pero tampoco están bien. O sea, normal, no pasa nada. Esa es la más difícil. Suave ahí. Es que... Pero es que, yo digo, o sea, es que hay dos tipos de cosas que están ni bien ni mal que es cuando no hay discusiones pero hay una rutina. Claro. Que ahí sí me parece que es un dilema. Me parece más, no sé, más complejo el dilema con lo que se necesita si, por ejemplo, hay peleas pero peleas boas pero hartas. No. Es que cuando está... Uy, no, es que cuando está... La pereza es que si están re mal no hay duda. El problema... Me da mucha risa que nosotros nos vimos con un amigo y con Pollo y yo le presenté un amigo y salimos a charlar y a tomar tequila, ¿no? Y entonces mi amigo decidió separarse y entonces él nos estaba contando a Pollo y a mí pero hasta ahora se iba a separar que él se separaba por una razón muy curiosa y es que a él le parece que uno no puede vivir el resto de la vida sin tener besos lentos e intensos entonces él decía no, lo que pasa es que uno no puede o sea, yo ya llevo 12 años de casado me he dado cuenta que he perdido como esa parte de mi vida todavía me siento joven y yo quiero volver a vivir la intensidad del amor porque es algo muy importante entonces todo el tiempo defendiendo que él se iba a separar que amaba o sea, que se sentía súper bien con su esposa pero que ya se había enfriado la cosa literalmente y que él no quería y yo toda la reunión sostuve que a mí me parecía pues que muy chévere por los besos lentos pero que era muy difícil entender una persona con la que uno se entendiera el resto de la vida entonces yo le decía a él que durante los otros 10 años iba a tener besos lentos y que qué iba a hacer en 10 años cuando no considera una persona que se entendiera como él se entendiera con Beatriz que era su esposa entonces yo le decía yo por ejemplo es muy difícil encontrar una persona con la que me entienda como mi esposo entonces pues muy bien por los besos lentos pero no sé qué y Pollo simplemente como que escuchaba la discusión y al otro día y al otro día me dice mi amigo ay no me dañaste la cabeza me quedé súper pensando en qué voy a hacer de aquí a 10 años y yo tenía la cabeza dañada pensando qué voy a hacer sin besos lentos cada uno se dañó su relación y me da mucha risa que me dice el tonto si así estamos nosotros cómo estará el Pollo pero es que ese es un dilema y es cuando estás bien o sea no estás mal pero te das cuenta que de pronto le falta cierta intensidad entonces BuzzFeed dice algunas razones complejas como por ejemplo que había hábitos que no eran importantes o sea que no te desgastaban de la persona y ahora te enloquecen o sea la persona era desordenada te parecía bien y ahora te chifla que la persona sea desordenada literalmente te enloquece yo siempre les voy a recomendar cuando Karencita dice esto que vean el stand up comedy de Chris Rock que se llama Pandereta búsquenlo así que Maxi dice que mientras haya sexo todo se sostiene sí cuando el sexo mengúa mengúa es cuando uno empieza a ver esas cosas ve no lava los platos pero sostener este sexo tantos años Maxi es muy difícil pero muy importante es como el beso pero hay que caer en cuenta automáticamente es que yo digo me parece que el tema es como uno pensar y tener en la cabeza que debe ser para toda la vida pues si ya no hay sexo rico ya no la pasan tan bien pues para qué no digo yo no sé yo no sé hay que mirar también es que uno empezando noviazgo es uno piqueándose en bares media hora seguido y después nada como entonces hay que caer en cuenta como de eso no cierto al menos los besos largos como decía el amigo carencita en el sexo pero si ni ahí no pero Maxito yo digo y eso se sostiene y se aviva entonces uno dice mantengámoslo tres años cuatro años cinco años seis años siete años ocho años pero llega un punto en el que yo digo que es súper difícil hay que pasar el testimonio cambio cambio el día va tomando su rumbo y te vas montando al mundo con vibra en las mañanas pues lo mejor de lo mejor de vibra en las mañanas también lo encuentran en vibra.co o en spotify eso es facilísimo en spotify ustedes escriben vibra en las mañanas y listo ahí les sale cada programa de cada día con lo mejor de lo mejor ustedes dicen por ejemplo ahí ustedes botaron este dato y lo necesito ahí pueden repetirlo ahí lo pueden encontrar datos como los que nos trae carencita en este momento datos de cosas que pronto desilusionan a la gente cuando se da cuenta en algún momento de la vida que todo no era color de rosa ¿por qué nos desilusionamos carencita? son cosas que uno puede o desilusionarlo o darle igual por ejemplo que la persona con la que salgan no de propina los desilusiona o les da igual uy a mi me desilusiona muchísimo ¿de verdad? yo creo que ese para mi es un motivo de no volver a salir con esa persona ¿qué? muchísimo he tenido pero es que Sinata he tenido debates con mi esposo por montos de propinas ¿qué? o sea es que Sinata es para mi importantísimo pero es voluntario no 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 pero pero Sinata sale con uno y la mesera toda amable dice ¿incluyo el servicio? y yo ahí todo loco no 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 eso yo no vuelvo a salir pero Maxito yo no vuelvo a salir a Max les pregunto pero si bueno lo que dice Max es verdad yo también doy propina pero si los trataron mal ah bueno así pues obvio pero digo yo una persona que no doy propina en la mejor de las circunstancias para mi habla muy mal de la persona no me desilusiona me da igual pero pues me da igual es más entre amigos también da tristeza no me parece da como uy no este mar es muy pelle una vez salimos a un bar tres amigos nos sentamos en la barra pasamos bueno nos fuimos y uno dejó 10 mil así como en billetes de detrás todos ahí y el último miró y no nos dejamos mucho ya cuando el barman había visto y le sacó 5 mil no no puede ser es que yo por ejemplo mi creencia en la vida es que hay que ayudar a las personas que están en la lucha yo por ejemplo soy malísima para donar dar limón y no se que pero ayudar a una persona que ya la está guerreando y que hace su trabajo bien pero todos no la estamos guerreando todos los días no señora hay uno más que otro no señora no señora te hace bien su trabajo porque ese es su trabajo una persona que está haciendo un concelter la está guerreando más que tú y meseriar es durísimo y cocina claro pero la propina es voluntaria nata claro por eso es que por eso es que puedes desilusionarte o no a mi me desilusiona no a mi no me desilusiona ustedes han hecho me gustaría que participara algún oyente que la ato ustedes han hecho cocina en un restaurante es durísimo estar todo el día en cocina en un restaurante durísimo mucho más que ser DJ con todo el respeto a los DJs si pero ustedes están diciendo que una persona que no deja propina siempre es una mala persona no me parece no estoy diciendo eso solo es de que a mi me desilusiona si tienes una cita un galán y se echa al final el tirito de que no da propina así no es chichipatudo no no porque yo lo entiendo yo a veces tampoco doy yo no siempre dejo propina incluyo el servicio pero Nata tú no das así te hayan tratado bien o sea si a veces no doy aunque todo haya estado bien y por qué y porque si tengo que darle obligada si su trabajo es atenderme bien o sea si yo quiero darle algo más está bien pero él tiene su salario por hacer bien su trabajo 6.45 17.19 importante dentro del salario de las personas de las restauraciones muy importante pero eso no es mi culpa es culpa del sistema de pago de los restaurantes o sea si yo quiero le puedo dar pero su trabajo es atenderme bien por culturas hay gente que da propinas o no por ejemplo los japoneses no dan ni 5 en propina porque tienen la filosofía de Nata y porque tienen muy buenos salarios marcito por eso sí pero aquí sabemos que no alcanza y si uno por eso hay un hay un monto y todo que uno a veces lo omite si está muy caro oiga y no pudimos avanzar el whatsapp a ver qué dice el whatsapp yo he trabajado en varios restaurantes yo trabajé como mesera como en la cocina y trabajé también en un jardín donde teníamos que hacer comida para 350 niños y eso es durísimo o sea uno llega más cansado que si hubiera corrido una maratón yo creo uno de esos es durísimo porque uno tiene que estar metiendo las manos al agua metiéndolas a las manos al calor corriendo camine rápido todo de pie usted no tiene un minuto para estar sentado eso es fuertísimo y mesero es lo mismo o sea uno tiene que estar para allá para acá los clientes lo llaman el jefe lo molesta o sea eso no es fácil aparentemente es fácil pero no lo es yo lo entiendo yo lo entiendo lo que me parece raro es que juzguen a alguien cuando dice que no quiere dar o sea no está mal no me parece que esté mal ese trabajo es duro pero si ocasionalmente no quiere dar no me parece que esté mal a mí sí me sigue importando que la propina sea voluntaria pero si a mí me atendieron bien yo digo no pues claro la única forma de yo decir no incluyo la propina es si el mesero fue pues cafre pero pollito no te parece que ese es su trabajo desde el inicio o sea sin contar la propina atenderte bien pero nata pero si ese es el principio tú incluso ni siquiera deberías alegar en tu trabajo por ninguna condición porque es tu trabajo y yo te escuchaba a ti que tú alegas cosas que uno dice nata porque alega si es su trabajo entonces no hay propinas para nata para el resto tenemos una cajita de propinas en vibra en las mañanas un gran debate que se ha generado en torno a la propina y hay nóticas de voz que nos hablan de la propina en vibra escuchen buenos días chicos sí yo en algún momento de mi vida duré dos meses en un restaurante y mesiar y lavar losa y ese tipo de cosas es muy duro la vida me cambia y ha cambiado mucho pero yo sí yo le doy propina a la gente porque de verdad trabajar en un restaurante es muy duro y sé que es eso y sí estoy de acuerdo con Karen hay que dejar propina hay que dejar propina entonces que hay servicios en donde ya es costumbre como domiciliarios que más meseros no sé claro porque hay trabajos muy duros también que no reciben propina sí cirujanos sí croquis claro hay varios los que no es ingenieros de petróleo es que recoge la basura en la calle uy duros cada día es una nueva oportunidad para vibrar y lo mejor es comenzar con vibra en las mañanas llegamos a esta hora a vibra a una sección que nos ayuda a entender un poco como algunas opiniones cambian de generación en generación sobre diferentes temas como lo pensaban los papás como lo pensaban los abuelitos como lo pensamos nosotros como lo piensan los que ya hasta ahora están entrando no sé a los 20 22 años a ver que tanto cambia y hoy pues tenemos un tema espinoso y muy debatible que es la tecnología yo por ejemplo yo tenía un debate grandísimo bueno yo voy a confesar algo y yo se lo dije a Karencita hace unos días yo antes le decía cuando Karen hablaba un poco de entregarle mucho tiempo la tecnología a los niños yo decía ya Karen exagere y reaccionó sí pero con digamos que leyendo pues sí empecé a entender un poco incluso de la corteza prefrontal claro no solo a los niños sino también a los adultos o sea un adulto cuando está tan metido en la tecnología tiene tiene Maxito y eso me parecía brutal en el libro que yo leía tiene disparos de dopamina que se convierte en un tema de necesito una herramienta para para tener para tener felicidad y cuando no tengo la herramienta no produzco dopamina o sea es una vaina loquísima yo les decía que los de tecnología ahora o sea hay hay un curso especial que hace la gente de la tecnología hay un libro que se llama que es cómo enganchar los cerebros y es un tema químico o sea hay neurólogos pensando en cómo hacer que la gente permanezca más en la tecnología y se aprovechan de una cosa que se llama FOMO que es el Fear of Missing Fear of Missing es ese miedo que se nos ha desarrollado de perdernos cosas de perdernos el siguiente capítulo de perdernos lo que pasa en Instagram de perdernos las cosas y son puros estallidos de dopamina que funciona contrario a lo que yo les digo que necesita el cerebro que es no tener tanto cortisol para no tener niveles elevados de estrés permanente pero me pareció increíble cuando me vi en Netflix ese documental de las redes sociales creo que Nato también se lo vio que era increíble como decían lo que trabajan ellos es no para que las personas mejor dicho no se despeguen el negocio de ellos es yo como llamo la atención no de todo el mundo sino como llamo la atención solo de Karen solo de Max solo de Nata así sea por 30 segundos tiene un nombre y era brutal escuchoso de David pero mientras tanto también escuchen esto ese libro tiene un nombre en búsqueda del santo grial del conocimiento en Vibra en las Mañanas nos hemos dedicado a consultar a la principal fuente de sabiduría del universo el humano personas como tú o como yo responden en exclusiva para Vibra en las Mañanas Preguntas de generación en generación generación adulta ¿a qué edad se debería permitir a un niño usar un celular una tablet o un computador? yo creería que después de los 3 años y por ahí una hora máximo al día y eso Contemporáneo en mi opinión la edad perfecta para que un niño tenga acceso a tabletas a celulares sería de los 3 en adelante teniendo en cuenta ahoritica pues lo de la pandemia y las clases virtuales pues estaría en el uso del computador siempre y cuando tengan a un adulto que esté supervisando vigilando las actividades que los chicos están haciendo generación centenials bueno pienso que no hay una edad exacta en la cual se le va a permitir a un niño usar celulares o tablets creo que el problema radica más en el tiempo de uso y en las actividades que realizan pues dentro de ellas si tuviera que dar una edad exacta en la cual pienso que se le debería permitir diría que a partir de los 5 o 7 años está bien ¿cómo? uy esto se le ocurre como al revés pero claro porque a mí me parece que uno está como más informado y uno ha leído que los de redes sociales no les dejan tener celulares a sus hijos miren pero mira que el centenial dijo que es grande más grande por eso por eso uno está más informado porque ya sabe el daño colateral uno está más informado yo por ejemplo veo mamás adultas yo veo mamás mayores que yo que han dejado siempre el celular a sus hijos y yo no porque he leído mucho del tema si no las dejaría no me daría cuenta mira Nata que yo con lo que Nata pregunta yo le preguntaban en una conferencia que está en TED le preguntaban a esta mujer que escribió el libro ella es una alemana y le preguntaban eso ¿cuál es el tiempo? y ella decía es que lo que la gente debe entender es que hasta los ocho años el daño más importante es el desarrollo de la parte prefrontal que es donde ¿sabes qué es la parte prefrontal de Nata porque es tan importante? porque es donde la gente por ejemplo controla su tema emocional y de decisiones o sea donde la gente por ejemplo no si ve un pan ahí dice yo quiero el pan me lo voy a comer no donde controla ese tema de decisión pero estoy de acuerdo lo que decía ¿qué pollito? perdóname no lo que decía ella es si ustedes me lo preguntan a mí claro muéstrenle al niño hasta los ocho años como un tema de entretenimiento pero no como una herramienta para mantenerse entretenido porque si es como una herramienta para mantenerse entretenido el día que el niño no tenga esa herramienta se va a deprimir se va a aburrir y va a quedar pero estoy totalmente de acuerdo y sorprendida con lo que ustedes dicen que en ese tema las edades es al revés por ejemplo para mi papá y para mi mamá la mejor herramienta para mis niñas es un celular y para mí no es todo lo contrario el libro que yo les digo se llama Hooked es un libro que ha sido muy famoso en marketing y es cómo construir hábitos cuando se forman productos o sea cómo hacer que para la gente la tecnología lo deje atrapado o sea Hooked increíble y es un libro que ha sido súper famoso de cómo atrapar con la tecnología ya venimos con una pregunta que se le hizo a estas generaciones de generación en generación David eres un hombre nuevo estoy tan orgullosa es como un hijo hoy en nuestra consulta de generación en generación le preguntamos a tres generaciones diferentes sobre la tecnología en los niños aquí va la segunda pregunta generación adulta ¿cuáles son los beneficios de que los niños usen celulares tablets y computadores? básicamente si hay cosas didácticas pueden haber también videos didácticos cosas que los estimulen para que ellos aprendan aunque ellos ya traen un chip ahora pero básicamente sería más para temas didácticos algunos juegos que también les ayudan a mejorar sus habilidades mentales y que puedan ver películas que siempre dejen alguna enseñanza que dejen alguna moraleja que les pueda servir a ellos para su crecimiento y para la vida Contemporáneo pues tiene muchos beneficios dependiendo lo mismo del acompañamiento que tengan los chicos en las clases o en las actividades que estén realizando en el tipo de juegos que descargan el tipo de actividades o cómo usan las redes sociales todo esto claro las habilidades sociales claro hay una cosa hay una cosa de las películas y es que las películas bueno también depende de la película pero uno de los temas que también me pelea mucho a mi pollito me peleaba antes tiene que ver con los temas de las princesas y de Disney y yo no tengo nada en contra de las princesas ni de Disney lo que a mí me parece es que sí hay un chip como muy arraigado en nuestra generación o en la de las mamás y es que se supone que una persona una mujer de por sí no era feliz sino que era feliz porque encontraba un príncipe que la hacía feliz y a mí me parece que nosotros tenemos como mucho ese pensamiento de hay una mujer que está por ahí triste como la cenicienta conoce a un hombre y eso la hace feliz y a nosotros nos ha costado mucho cambiar el chip de que podemos ser felices por nosotras mismas y hay un chip de encontrarás a alguien que te haga feliz y eso es súper problemático pero ya carencita vio que las películas de Disney tienen esa filosofía cuidan mucho eso ya ya no claro ahora hay una cantidad de cosas chéveres desde Rave y Let It Go ya ninguna ya somos unos sopencos ya somos unos sopencos pero si esas películas clásicas yo a veces le pongo le escucho a Simona el discurso de ay mamá me enamoré de no sé quién y es hermoso y nos vamos a casar y yo no Simona no te cases un nuevo día para enamorarse o para comenzar una nueva historia cada día con sofá y cada corazón con buena vibra esta es Vibra en las Mañanas tenemos otra pregunta para tres generaciones diferentes sobre el uso de la tecnología en los niños generación adulta ¿cuáles son los contras de que los niños usen celulares tablets y computadores? creo que siempre hay que ser bajo la supervisión de los adultos si no hay supervisión de un adulto si puede llegar a ser hasta peligros porque hay muchos muchos temas muy fuertes que los niños pueden llegar a encontrar sin darse cuenta y también por el tema de los abusadores sexuales que aparecen también en internet y que se hacen por otras personas es muy difícil por ese lado entonces siempre tienen que estar supervisados de uno a dos ¿cuáles son las contras de que los niños usen los celulares y las tabletas o los computadores? es el mal uso es el hecho de que se pongan a hacer un mal uso de las redes sociales a interactuar con personas que lamentablemente no deben de hacerlo también se encuentran muchas páginas que no son aptas para niños por eso también el conocimiento hay que darles muchas indicaciones muchas instrucciones mucha guía de cómo se deben utilizar este tipo de tecnología generación centenial pienso que uno de los contras fundamentales del uso de estas tecnologías es el niño es la falta de contacto con la sociedad ah bueno era lo que nos decía de contacto social exactamente que a propósito de eso conocimientos que no pueden tener o no pueden llegar a adquirir estando únicamente en contacto con tecnología ahora que a propósito de no que iba a decir que yo entiendo lo del tema de la seguridad eso lo tengo clarísimo pero yo siento que ese es el problema grandísimo como dice carecita de las personas que aún no tienen la información y es que nos quedamos preocupados por el supuesto contenido que claro hay que estar muy pendientes de lo que dicen de los pedófilos los enfermos pero a la larga eso era lo más controlable comparado exacto pero ahora es como si yo si yo controlo que jueguito está usando así dura 6 horas no importa y me parece que ahí es donde está el otro rollo el otro problema 6 horas los niños que andan pero con con ese aparato mejor dicho pero ella la de la edad media no o sea en fin tiene razón depende de uno o sea hay que hablar con ellos uno tiene que ser pana de los chinches y decir hey ojo que ahí hay un montón de cosas que todavía no es bueno que veas porque se te daña la no 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 pues o sea hay que estar mirando hablando ojo que hay un montón de gente ahí que si te dicen esto mejor no hay viejos ahí escondidos como niños que hay que hablar en directo para tu corazón esta es vibra en las mañanas en vibra hoy estamos buscando cuál fue el detonante para usted separarse escuchen esta notica de voz hola amigos de vibra me separé porque después de 5 años de relación de vivir juntos de tener planes sueños casa carro beca mejor dicho todo me pidió un tiempo y ese tiempo tenía nombre y apellido después de 5 años de vivir juntos pues nunca nos casamos ni tuvimos hijos y con su tiempo se casó en un tiempo de 6 meses y se divorció en un tiempo de un año ahí está eso me recuerda la discusión de la semana pasada del famosísimo tiempo es que el tiempo es eso eso es el tiempo ella lo acaba de definir muy bien eso es el tiempo el tiempo tiene un nombre y apellido pero no siempre pero es una terminada a largo plazo sin show démonos un tiempo es una terminada estoy confundido a ver si encuentro algo mejor está tan bravo con el tiempo es el mejor parece súper malo eso que ustedes dependían que no que el tiempo significaba no para comenzar un día lleno de propósitos o sencillamente para disfrutar con lo que venga cada día con su afán y cada corazón con buena vibra esta es vibra en las mañanas carecita hoy nos ha estado contando cosas que de pronto nos desilusionan de otra persona o nos parece normal y eran varios puntos pero hubo una pelea con la decepción que me provocaba que no dieran propina y que a nata no la decepcionaba que no pudimos avanzar pero hay otros puntos como por ejemplo ¿te desilusiona que coman sushi con tenedor? no me da la misma no la verdad si yo no sé comer con palitos además yo también tuve que pasar creo que muchos tuvimos que pasar por eso durante un buen tiempo hasta aprender a dominar los palitos y si a alguien le gusta el sushi pero no domina los palitos pues igual que como yo lo cojo con la mano la verdad ¿te desilusiona que pasen mucho tiempo para responder tus mensajes? un poquito sí o sea más de dos o tres horas ya me parece como mucho tiempo para no responder pero yo lo aviso y entonces si me van a querer me tienen que querer así como o sea tú dices yo tardo en responder sí yo veo whatsapp cada dos horas entonces pues así que inmediate es no pero si alguna cosa surge me llaman me llamas y de una sí imagínese un urgente o sea es muy difícil porque uno cuando está saliendo alguien no llama para nada urgente claro a mí me parece muy pailas decirle a alguien ¿me llamas? no no me demora el responder pero le va a responder pero si algo pasa así no no sí te desilusione que tenga las uñas sucias uy sí siempre tengo las uñas llenas de pintura y parece mugre pero es pintura en los días publiqué algo y una señora me decía pero es que tienes las uñas negras y vean no voy a poner una foto de mis uñas hoy es pura pintura ¿qué hago? soy una mamá pintante pintora no lávate más las manos no sale no sale pues claro que me lavo las manos compranos de dinero alguna cosa no pero ¿por qué? esta no la entiendo muy bien ¿te desilusiona que usen shampoo y acondicionador dos en uno? no no me desilusiona yo incluso pero venga un momento yo tengo un tres en uno que es para el cuerpo y para el pelo yo entiendo la pregunta yo entiendo la pregunta champú y crema en tal si Nata entra al baño del que le gusta y ve en el baño un tarro de moco de gorila ¿moco de gorila? pero ¿por qué? lo va a desilusionar no sé no, no me desilusiona no me desilusiona más el que se baña con jabón y ya ese me desilusiona más o sea que usa como jabón así para todo el cabello yo se me ilusiona yo se me ilusiona no, no, no me parece un chico práctico me desilusiona más Nata encontrarle por allá el suavizante el masaje la crema no que tenga que tenga más tarros que ella no pero que tenga jabón reído y metido para todo para el cabello para el cuerpo me parece bien calma calma